Otra cosa importante es transformar tu objetivo hasta que dependa de vos. Por ejemplo, si vos decís, quiero que la gente me compre un volumen de servicio, por ejemplo, quiero que la gente me compre 10 servicios de estos que yo doy por semana. En realidad, vos estás poniendo el foco en el otro, ahí en ese caso, creyendo que la responsabilidad es del otro, cuando en realidad la responsabilidad en ese caso es tuya. Entonces, transformá tu objetivo para que dependa de vos. Voy a generar tantas ventas, voy a generar una cierta cantidad de visitas de ventas. Entonces, todas estas características que yo te estuve contando ahora van a hacer que tu objetivo sea más poderoso y que este plan de acción se vaya generando prácticamente solo. Mientras más específico haces tu objetivo, más fácil es generar tu plan de acción. Y es probable que, como yo he escuchado alguna vez, las metas las hayas puesto para no cumplirlas. ¿Por qué? Porque suponete que tu meta fue vender 100.000 pesos y vos vendiste 98.000 pesos. No te vas a sentir frustrado. Está bien, no llegaste a tu objetivo. Y si tu objetivo fue realmente desafiante, haber conseguido un poco menos es bueno en definitiva también. Pero el punto es que tu objetivo haya sido realmente desafiante. Ahora, la intención que yo te propongo que busques es de finalizar tu objetivo. Que lo logres y que cambies tus formas de actuar, que vayas trascendiendo tus formas de actuar, que lo logres y lo superes. Que te sorprendan a vos mismo de lo que hiciste. Todo este proceso que yo te cuento que es determinar el estado actual, determinar tu estado deseado, generar un plan de acción, darle esas características a tus metas para que sean poderosas. La intervención del coach, en ese caso, está en clarificarte las cosas. Clarificar cuál es exactamente tu objetivo. Ayudarte a que el objetivo sea, que tenga las características para hacértelo poderoso. Para que de alguna forma no puedas evitar hacer las cosas. Que no te quede lugar para generar excusas. Y también en la parte de la acción. Digamos, uno de los beneficios más grandes que tiene el coaching es la posibilidad de detenerse un momento y el coach se transforma en un observador de tu accionar. Que eso también lo podés hacer vos con la gente que trabaja para vos. Suponete que luego de realizar este proceso con una persona que trabaja para vos, en un momento deciden parar y vos podés en ese momento ser el observador del accionar que tiene la otra persona. Entonces, pueden determinar qué acciones resultaron productivas, qué acciones no, cuáles han sido los problemas, cuáles son las barreras que hace falta trascender para lograr los objetivos. Puede ser, por ejemplo, el miedo a encarar a un cliente que se lo ve grande, por decirlo así, a una empresa que factura muchos millones y tener miedo de encarar esa empresa. Puede ser, por ejemplo, tener miedo a la competencia, que también te podés encontrar que dentro de tu mercado objetivo tenés competidores que tienen más experiencia que vos o una estructura más grande. Por ejemplo, entonces, la idea es que con ellos y también con tus objetivos puedas detener y observar. Observar lo que está pasando, observar las acciones que están realizando y observar los resultados que se están obteniendo. ¡Suscríbete al canal!